Para saber si dos fracciones son equivalentes, primero colocamos una de ellas, en este caso primero va 8 veinteavos y ahora el otro que es 4 décimos. Y ahora multiplicamos en diagonal así, 10 por 8, 80 por acá. Ahora la otra diagonal, 20 por 4, 80 también. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí. Estas dos fracciones sí son equivalentes. No olvides que si abajo te sale diferente, hubiera puesto que no.